En otro orden de ideas de primera mano, estamos muy contentos porque la familia de imagen, televisión, continúa creciendo. Me da mucho gusto dar la más cordial de las bienvenidas a esta que es ya su casa, a Jean Duvergier, que se une a las filas de sal. ¡Ey! 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 Jean Duvergier, haz tu squash para... Así en segunda, espérate, me tengo que calentar. El Inmey lo hace así en frío. No, pero es que yo ya me desarmo. Ah, no, bueno, pero que el Inmey nos pase la receta. A ver, yo estoy prendiendo ahorita la televisión, estoy viendo a Jean Duvergier aquí de primera mano y habrá gente, y habrá generaciones que no saben quién es Jean Duvergier. ¿Quién eres? Cuéntanos, por favor. No, totalmente, y lo entiendo perfecto. Y la verdad es que agradezco mucho el poder trascender diferentes generaciones y además haciendo diferentes cosas. Yo empecé muy chavito, de niño actor en Televisa y después soy de la generación de los timbiriches, entonces estuve haciendo musicales, los famosos vaselinas, como ensamble, por supuesto, de chavitos. Y entonces ahí empecé a prepararme en la actuación, canto, baile. Y una cosa llevó a la otra, después me convertí en bailarín, fui bailarín por muchos años, bailarín de Yuri en lo particular. Luego estuve en una etapa como de otro tipo de danza un poco más artística, en Nueva York, en Los Ángeles, estuve bailando en una compañía. Después regresé, estuve en timbiriche y después empecé la etapa como conductor y de ahí ya me seguí como hilo de media. Empecé en ritmozón, programas de música y demás que tenían mucho... Oye, también de deportes, ¿no? Y después me fui a los deportes, exactamente, vamos a brincar. Multifacético. Y después me fui a los deportes, que siempre fue una gran pasión para mí. O sea, los deportes son parte de mi vida, siempre fui muy fanático, aficionado. Eres bueno en todo lo que te propones, ¿no? Pues no todo me salía bien, la verdad. Lo de timbiriche, era yo el bailarín de timbiriche. Así que digas, voy a cantar marinés, ¿no? Pero que tú digas... Exacto, esa, esa. A ver, que tú digas, estaba Alejandro Fernández en timbiriche, tampoco. No, 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 yo con todo respeto a mis compañeros, siempre los admiré mucho. ¿Y quiénes eran tus compañeros en aquel entonces? Era Lorena Shelly, Tania Velasco, Silvia Campos... Mano Gaitán. Mano Gaitán y Diego. Te tocó ya lo último, ¿no? Y tu servilleta, ya lo último, el 11 y 12. Pero fíjate lo que son las cosas. Por cierto, alguien de producción aquí, un chapo de la que ya época, hace muchísimos años. Y vamos a decir que para nada éramos tan exitosos como los timbiriches de antes y vendimos, creo que, 400 mil discos de uno y 600 mil discos del otro. Discos físicos. Sí, sí, eran... Y no era nada. Ajá. Y no era nada. Ahí dijeron, no, ya va de picada, porque los timbiriches anteriores vendían millones de copias. Yo me acuerdo que timbiriche 7, vendió 7 millones de copias. Exactamente. O sea, una locura. Sin embargo, en esa etapa de timbiriche, yo recuerdo que fue la etapa como más cachonda de la agrupación, porque las mujeres ya eran mujeres, los hombres eran los galanes, ya no eran adolescentes jugando, sino ya era una etapa que conectaba más con la música de antro, de discos. La edad coincidía porque justo pasábamos la mayoría de edad apenas. Exacto. ¿Me entiendes? Yo tenía 19, 18, 19 años, si no mal recuerdo, cuando entré a timbiriche. Y bueno, pues... Pero ya todos en Cuerpowers, ¿no? En ese momento, Jan. Ay, pues sí, fue la única época ya... No, sigue, sigue. Oye, y pregunto, digo, en ese tiempo, si más chavitos andaban varios con varios, ¿a ti te tocó también ahí romperse con alguien? Nunca, no, no, nunca. La verdad, lo intenté, pero ninguna cayó. No, todas muy buenas amigas, ¿eh? Era yo el, así como, el mejor amigo de todas. Oye, Jan, pero a ver, cuando uno es actor, pues tiene que interpretar un papel, ¿no? Cuando eres cantante, pues tendrás que interpretar alguna canción, pero cuando eres conductor tienes que ser tú y la gente te da tu validez por tu persona. Y más cuando es un programa, por ejemplo, como un morning show, como lo es Sale el Sol, que es lo que tú pienses, lo que tú opines, la interacción que tengas. ¿Hay nervio a pesar de tantos años y que la gente te tiene súper probada en programas de concursos deportivos, de todo? ¿Hay nervios para el día de mañana presentarse? Pues fíjate que sí, sí estoy un poco nervioso, pero sobre todo por el resultado y porque me permitan que me abran su corazón. Porque me parece que los morning shows siempre tuve como la curiosidad de, pues para mi carácter y por el tipo de conductor que soy, creo que soy hecho para un morning show, pero creo que en otras etapas de mi vida probablemente no estaba listo. Hoy soy listo por edad, hoy estoy listo porque soy padre de dos adolescentes, uno de 15, una nena de 12, porque ya pasé por muchas cosas también en esta industria, porque he pasado muchas cosas en la vida, buenas y malas. La verdad me considero una persona muy afortunada, a pesar de ser, creo, muy trabajador, porque siempre me he considerado un obrero de los medios y tú sabes perfecto a qué me refiero. No me tiro al piso porque he tenido suerte de tener siempre chamba, pero he sido un obrero de los medios y entonces eso me ha dado la experiencia para llegar a un morning show y como sale el sol y la responsabilidad, porque hablas, informas y mucha gente cree fielmente en lo que dices. Entonces tienes la responsabilidad de mandar un buen mensaje positivo, de informar, en la medida de lo posible, recargándote en los especialistas, en la gente que sabe, pero siempre haciéndolo amable y divertido, porque estamos aquí para divertir a la gente. Ahora, estás rodeado de amigos. Cuenta eso, con quien te llevas. También una barbaridad con todos. Mona Noguera es querida amiga desde hace muchos años, la conozco. Estábamos viendo el maquillaje ayer que te hace unas fiestas, Mona. Es que la adoro, es que la conozco desde Telegit. Y somos medio vaguillos los dos para la fiesta y tal, entonces nosotros cotorreamos mucho acerca de eso, aunque ahora ya somos mucho más tranquilos. Tal vez muchas veces lleguen en vivo al morning show. Probablemente. No, nos tendremos que cuidar. No, no es cierto, vamos a estar muy bien portados, pero sí, a Lisette la conozco desde que tenemos 13, 14 años. No sé, tú recordarás de Gospel que se hizo en 87. La Palomilla en el Teatro Insurgentes con Chantal Andere, Alex Ibarra que la montó Julissa. En esa obra yo también era parte del ensamble y Willy Gutiérrez era el director de la obra. Y entonces Lisette iba, porque era muy amiga de Chantal, y iba a acompañar a su padre, que estaba haciendo todo el montaje de la parte musical. Y pues nada, desde ahí la conozco, nos hicimos muy amigos. Yo estaba enamorado de Chavito, de Lisette, pero enamorado perdidamente. Y lo sabe ella, ¿sí? ¿Mande? ¿Lo sabe ella? Sí, 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 porque yo le tiraba la onda, pero acabamos rápidamente en risas, así como de no. No, no se armó nada. No, no tenemos nada que ver. A ver, tenemos 14 años, no sé. ¿Qué edad tienes? ¿50? 49. Ok. 4'9, sí. Y bueno, todos los demás, está Memo Rosales, Juan Soler, por supuesto. Todos son amigos entrañables. Algunos estoy apenas conociéndolos, pero todos me han tratado de una manera... ¿Cafi, cómo te cae? Ay, Cafi, muy bien. Muy bien. A él también lo conozco hace muchos años. Vela Diestro, ¿cómo te cae? Ay, muy bien, también. Anita. Anita también. Ay, muy bien también. Pues es que también la conozco desde hace muchos años, en Televisa y demás. Que los peligrosos son Lalo y Adice. Sí, la verdad, sí, lo que sabe cada quien. Me decías ayer. Sí. Pero, ¿sabes qué? Ladis como que le caigo bien. Me echó ojitos en maquillaje. ¿Me cae bien? Me tiró cojeteo. A ver, está Poncho Vera también. También Poncho Vera. Y Poncho Vera, además, es un tipazo, un tipazo, tipazo, como lo quiere ese cuate. Aparte de un buen conductor, es un conductor también de deportes. Él es un experto en deportes y tú también. Yo creo que puede haber cosas muy padres. Es ligero porque no es un programa deportivo, pero que le pueden explicar a las amas de casa y a las señoras cosas de deportes, ustedes dos. Yo creo que te sorprenderías. Por ejemplo, hay, obviamente tengo muchos números en la cabeza al respecto del deporte, porque me dedico a muchas cosas todavía que tienen que ver con deporte. Y, por ejemplo, la NFL, hoy en día en México, el crecimiento brutal en audiencia es de mujeres. Casi te aseguraría que hoy en día las audiencias son 50-50 de la NFL. De fútbol americano. Porque a muchos hombres, sí, de fútbol americano, porque ya nos tenía capturado a muchos hombres. Pero el brutal crecimiento que ha tenido de audiencias en México, en lo particular, en los últimos años, es de mujeres. Oye, y no solo por el medio tiempo, las botanas. No, 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 no. O sea, sí también se meten con todo al juego. Las mujeres saben... ¿Sabes qué? A veces subestimamos a la gente y a las audiencias. Las mujeres saben mucho de deportes, son muy apasionadas. Me parece que hay que dejar como estos viejos formatos de que el papá es el que quiere ver con la cerveza. Los roles, ¿no? El fútbol, estos roles, ¿no? Y la mujer, ¿no? Y le quitan la televisión. No es cierto. Hay un montón de mujeres bien aficionadas. Pero mira, incluso se puede hacer match. Por ejemplo, Esteban Loaiza, que se casó con Jenny Rivera, fue un gran béisbolista. Dicen que ganó 45 millones de dólares, ¿es cierto? Sí, lo que pasa es que Loaiza es un pitcher con un brazo tremendo, muy poderoso, un tipo grandote que lanzaba... Un animal. La verdad, un animal. Los béisbolistas son... O sea, tú en la tele los ves y están medio gorditos. No, 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 son unas bestias, porque tienen un power para aventar la pelotita a esas velocidades. Es una barbaridad. Y algo, qué tragedia en lo que acabó este avance. Sí, no, muy maravilloso. Que justamente llegó aquí a México hace unos días. Sí, pues qué bueno. Oye, de mi te digo... Pero ya viste que va a estar bueno hasta para el chisme. Sí, claro, que le sabe de todo. Pusieron aquí en un foro la no sé qué de béisbol. Entonces, había que probarse. Entonces, fui y dije, muy sencillo, ¿no? O sea, no le llegué la bola, no la llegaba a donde estaba la prueba. No la llegaba. ¿Sabes qué? Un montón de deportistas. Yo alguna vez tuve la suerte de los Diablos Rojos, que aunque soy de Veracruz, perdón, le voy a los Diablos Rojos del México, encarecidamente. Alguna vez tuvieron la amabilidad de invitarme a lanzar la primera bola. Y me dijeron, ¿quieres tirar de adelante del montículo? O sea, gánale unos metros. O de atrás. Dije, no, 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 perdón. Yo soy de Veracruz. Béisbolero de corazón. Pero llegué, creo que hora y media. Llegué antes que los beisbolistas. Llegué como dos horas antes al estadio. Para entrenar. Y le dije al catcher, por favor, entréname. Y me salí sin público. Y tum, tum, tum. Porque además de la fuerza de que la llegues, el problema es que le atines a donde tiene que caer, en donde está el catcher. Que cuando estás en el montículo, se te cierra como la visión y dices, es como si la tuviera que meter en un hoyito. O sea, es muy típico. Tú le atinas, le atinas a todo ya. Pues, no, a todo. Aquí estamos muy alburados. O sea, hay, ya voy a decir una cosa muy fuerte, pero hay que se me han ido. O sea, hay hoyitos a los que no les he atinado. Oye, Jan, bienvenido. Bienvenido a Imagen Televisión. Has trabajado en muchas empresas de televisión y creo que sí somos distintos. No sé si mejores, pero somos diferentes. Totalmente. Y además aquí se respira una mienta a toda madre. Digo, a todo dar. El mensaje como más humano en general que da Grupo Imagen, por eso te decía, es el momento perfecto de mi vida. Eso es lo que quiero dar, eso es lo que quiero transmitir. Por eso estoy aquí, por eso voy a estar en Sale el Sol y estoy muy contento y muy agradecido y quiero agradecer profundamente a la producción de Sale el Sol, a la productora, por supuesto, a Aleluque. Salud, güey. Besos, Aleluque. Besos, Aleluque. Que te amamos con todo nuestro corazón. De verdad, la oportunidad de tener este espacio de platicar y la oportunidad de tener todos estos compañeros. Oye, besos a tus criaturas. Mándales saluditos que te están viendo, ¿no? Mis hijos no son muy televisivos. Andan pegados en el celular. La verdad. Sí, pero bueno, las amigas luego le mandan a mi hija las cosas cuando yo salgo a la tele, así que... ¡Ay, qué hermosura! Oye, muchos besos. ¿Y estás casado o eres papá soltero? Con César Costa. Estoy en un híbrido rarísimo, pero muy divertido y muy sano. O sea... Más bien, Jan debería ir al minuto que cambió mi destino, porque tienes mucho que contar. Sí, te voy a invitar, cuéntame, cuéntame, cuéntame con ella. Te voy a estar invitando. Ahí platicamos. Estoy separado, pero seguimos siendo una familia muy unida todos, incluyendo a mi expareja, a la que amo y adoro y es mi familia, y la quiero, la respeto. Y cada quien en su casa, por ella. Gracias por estar aquí, Jan. Muy bien. ¡Bravo! ¡Besos bravos! ¡Nos vemos mañana en Sale el Sol!